Perú, año 2026. Asociación Peruana de Extorsionadores, a PEDEX a su servicio. Dígame. Buenas, voy a poner un negocio y quisiera saber cuál es la tarifa de extorsión. Depende del giro del negocio. No sé si es bodega, librería, restaurante, empresa de transportes, mototaxi, en fin, etc. Dígame, ¿qué negocio va a poner usted? Es una bodega. A ver, déjeme ver por favor el tarifario. Un ratito, a ver. La tarifa es 50 soles mensuales, pero el día de hoy está con suerte porque hay una oferta. Por pronto pago del 20% de descuento. ¿Dónde va a poner el negocio? ¿En qué distrito? San Juan del Urigancho. Uy, zona picante. Para que lo pegue a su negocio. Si va otro extorsionador, por favor, exíjale el carné de la PEDEX. No se deje sorprender. ¿Y si por algún motivo me demoro en pagar? Muy buena pregunta, señor. A ver, son tres etapas. La primera es una llamada disuasiva. La segunda es una visita amistosa. La tercera ya es ingreso al hospital, ¿no? Pero yo estoy seguro que usted es un emprendedor responsable y va a cumplir con sus deberes como ciudadano. ¿Y cómo pago, señor? Ah, no se preocupe. Tenemos ya peplín y cuentas en todos los bancos. Ok, muchas gracias, ¿ah? A usted, señor. A usted. A PEDEX a su servicio. Y recuerde que sin extorsión no hay emoción.